¿Qué tiene que pasar en España, esta pregunta es complicada porque ha pasado ya de todo, para que Pedro Sánchez se vaya de la moncloa? ¿Qué tendría que pasar en su opinión? Pues mi opinión, y permíteme ser tan crítico incluso con los que dicen atacar a Pedro Sánchez, creo que tenemos el peor presidente de la historia democrática de España porque tenemos la peor oposición política de la historia democrática de España. Es que, ¿cómo es posible que don Pedro Sánchez haya llegado, un sociópata empedernido y mentiroso como es él, haya llegado a la presidencia del gobierno de España? Y encima después de cuatro años, porque claro, quien no le conociera puede aducir que fue engañado, pero después de cuatro años, después de habernos mentido a todos los españoles, incluso a sus propios votantes, que vuelva a salir elegido, significa que hay más de seis millones de españoles que han vuelto a confiar en él. Y eso, en mi opinión... Se ha sacado supuestamente más votos en esas elecciones que en las anteriores. ¿Qué es eso? Es otro debate que tendríamos que hablar, porque yo... Luego, luego hablaré. ...muchísimo de la integridad del sistema electoral español, y lo he dicho públicamente. Pero incluso dando por hecho, dando por cierto, que el sistema electoral, gestionado además y fiscalizado por una empresa, condenado por fraude en diversos países, como es Indra, que hemos publicado además cómo se salta la ley, cómo cometen sobornos a funcionarios públicos, por ejemplo, en la frontera china, o hacen exportaciones ilegales en Bosnia y Herzegovina, por lo que espero la Fiscalía Anticorrupción incue de diligencias contra esta armamentística, a día de hoy ya oficialmente controlada por fondos con intereses norteamericanos. Que ese es otro debate que tenemos que hablar, hasta qué punto tenemos soberanía en España, cuando el IBEX 35 y las principales empresas que gestionan el modelo electoral y económico de España, está gestionado por Estados Unidos. Pero bueno, con Estados Unidos ahora es como ciertas organizaciones en los 80, que si hablas puedes hablar solo un par de veces porque luego desaparecen, ¿no? En fin.